Hola a todos, bienvenidos a Locación Financiera de Criptomonedas, vamos al airdrop de ONBPAT, 40.000 tokens, esto empieza en 3 días, ya está listado, este es el airdrop, listado con una liquidez de 120.000 dólares, onepad.com, onebitventures, este es el token ONB, fijaos ahora mismo está prácticamente 0.08 dólares, entonces el airdrop se reparte en 65 aproximadamente, pero bueno ya están listados, o sea quiere decir más o menos son unos 10 dólares los que se reparten en el airdrop y ya está listado en Uniswap y está listado en la red Polygon, ¿vale? Así que pues se puede hacer la capitalización, son 2,3 millones de dólares y pues ya está disponible, es decir, esto es recogerlos y tenerlos ¿vale? El airdrop ¿en qué consiste? Pues muy sencillo, ¿vale? Aquí está que nos dice, es una plataforma que revoluciona el crowdfunding, vía un DeFi y permite inversiones en los proyectos, ¿vale? Está ya lanzado en Uniswap con una liquidez de 120.000, tiene partners, ¿vale? Y básicamente siempre es lo mismo, te tienes que, el airdrop son 5 minutos, listado, tienes que añadir la comunidad, el telegram de la comunidad, el telegram de anuncios, tienes que estar en el Twitter y luego tienes que con tu Twitter, tienes que seguir al Twitter de su comunidad y luego tienes que colocar tu dirección de Binance o Polygon, ¿vale? Ya está. Esto es lo que tenéis que hacer, tenéis el link para registraros, lo tenéis exactamente abajo, ¿vale? Y tenéis, pues tres días, porque para conseguir esos 65 ONB que ya está listado en Uniswap. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!